En el evento vamos a tener motosun, skateboarding, juegos pirotécnicos, cantantes en vivo y muchísimas más sorpresas que les vamos a llevar a todas las personas del municipio de Reuneclo. El evento lo vamos a utilizar para recaudar fondos con el fin de efectuar una visita a 30 líderes estudiantiles al Congreso de la República. Una invitación muy especial a toda la comunidad de Reuneclo, que se una a esta linda causa el día 3 de mayo en la cancha de la Eduardo Uribe Botero. Los esperamos de verdad para que apoyen este sueño de 30 jóvenes.